Bienvenidos a Parlatino Hoy, el noticiero del Parlamento latinoamericano y caribeño con sede permanente en Panamá. A continuación, las noticias en detalles. El secretario de comisiones del Parlatino, el senador mexicano Ricardo Velázquez Mesa, también se refirió a los trabajos de las cuatro comisiones en Panamá. Son para efecto de tratar distintos temas. Te puedo hablar de uno en específico, que a mi juicio es muy importante y trascendente. Es el que tratará la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, que estará trabajando sobre el proyecto de una posible ley modelo para que pueda ser considerada por los países miembros y va a tratar sobre cómo amortiguar las pesadas deudas de los países que ha dejado la pandemia y otros problemas. Las Comisiones de Asuntos Económicos, Igualdad de Género, Energía y Minas y Pueblos Indígenas se reunieron en la sede permanente para abordar temas de la agenda social de la región. En el caso de Asuntos Económicos, los parlamentarios latinoamericanos aprobaron un borrador de la declaración ante las pesadas deudas públicas de los países que se han incrementado en la pandemia de la COVID-19. Los efectos de la pandemia normalmente han agudizado la pobreza tanto extrema como media en nuestros países. Hoy pretendemos generar leyes modelo desde el Parlamento Latinoamericano con el único objetivo de que nuestros países adopten políticas sociales y económicas de tal manera que se manejen deudas que sean sostenibles, que sean a largo plazo, a bajo interés. La Comisión de Energía y Minas abordó temas referentes a la segunda transición energética donde el ponente fue el ingeniero Rubén Enrique Contreras, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Contreras, quien es máster en el desarrollo de energías renovables y energía solar, explicó sobre el compromiso que tienen que asumir los países para ajustarse y no solo a la eficiencia energética, sino en tratar de evitar la contaminación del medio ambiente. Por otro lado, las Comisiones de Asuntos Laborales e Igualdad de Género sesionaron en forma conjunta para abordar la realidad social que viven los países ante la emergencia sanitaria. Allí conocimos la realidad muy dura y difícil que hoy está viviendo Aruba, por ejemplo, que vive del turismo y que en la pandemia y en la pospandemia está tratando de sobrevivir y que pidió ayuda, pidió respaldo en ese proceso. También la realidad de Bolivia, una realidad boliviana muy compleja donde, por ejemplo, la informalidad es el 90%, solo un 10% de la población aporta en el marco de la reforma de la seguridad social. La Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnia acordó destacar a través de una declaración la conmemoración del Día de la Etnia Negra en Panamá el 30 de mayo, que representa la cultura e identidad del país centroamericano donde convergen diversas culturas por su privilegiada posición geográfica en la región. La presidenta de la República de Kosovo, Vyosa Osmani, realizó recientemente una visita oficial a la sede del Par Latino en Panamá. La mandataria fue recibida por el secretario ejecutivo, Elías Castillo, quien estuvo acompañado por el secretario de Comisiones, senador Ricardo Velázquez Mesa y el secretario alterno de Comisiones, diputado Leandro Ávila. La presidenta Osmani manifestó su interés en ser miembro observador del organismo, lo que permitirá incrementar el intercambio comercial, cultural y educacional con Latinoamérica. Estas fueron las noticias en detalles. Los invitamos a nuestra próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!